A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos cibernautas, compatriotas bolivianos por el mundo? Un verdadero gusto estar con ustedes, un amigo y servidor Ervin Bazán, a nombre de la producción y de nuestro equipo de prensa de Bolivia Web TV, les saluda y les da la bienvenida. Antes de comenzar con las noticias aquí en Bolivia Web TV, les recordamos seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, www.boliviawebtv.tv, nuestro canal en YouTube y todas las redes sociales. Bienvenidos a las noticias, comenzamos. Y nos metemos de lleno ahora a las informaciones, bienvenidos. La Asamblea aprueba ley para condonar el 50% del canon de alquileres. La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes la Ley Excepcional de Arrendamientos de Alquileres que beneficiará a familias que, por la restricción de la emergencia y la cuarentena sanitaria, no han podido generar recursos para pagar sus deudas de alquileres. Desde que fue presentada la primera redacción del proyecto de ley a principios de abril, ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados lograron ponerse de acuerdo con la propuesta. En los primeros días de junio, fue derivada al Pleno de la Asamblea para su discusión en conjunto. La norma aprobada, la ley, tiene como objeto implementar medidas que mitiguen y distribuyan el impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el pago de alquileres de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio, prestación de servicios e industria. Gracias por seguir con nosotros y mantenerse conectado a nuestras redes sociales. Tenemos más información. El Ministerio de Trabajo dispone horario continuo e ingreso diferenciado a partir del 1 de julio. A través de una resolución del Ministerio de Trabajo, se informó sobre los nuevos horarios que tendrá cada jornada laboral para el sector público y privado en todo el país a partir del 1 al 31 de julio, el mismo que se desarrollará en horario continuo de ocho horas laborales, de lunes a viernes, entre las 5 y 18 horas, el sector público desde las 7 y 30 y el privado desde las 5 de la mañana. La disposición, determina en el parágrafo procedente, no es aplicable a las actividades permitidas por el Decreto Supremo 4276 que desarrollan funciones en los horarios señalándose en dicho decreto y de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad. Por tanto, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Sector Salud y la Seguridad Social, además de entidades públicas, no pueden suspender sus actividades. Cambiamos ahora el rumbo de la noticia, no sin antes recordarles que pueden compartir este contenido en sus propias redes sociales. Abogados presentan acción popular contra Áñez y piden paralizar las elecciones. Cuatro abogados presentaron una acción popular contra la ley de convocatoria a elecciones que promulgó la presidenta Yanine Áñez. Los otros demandados son los presidentes de los demás órganos del Estado, Salvador Romero del Tribunal Supremo Electoral, la presidenta del Senado, Eva Copa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Lo que pedimos es la suspensión de los efectos de la Ley 1304, que fija las elecciones para el 6 de septiembre, con la medida cautelar de que se oficie al Tribunal Supremo Electoral la suspensión de todo cronograma o calendario electoral que elaboró el tribunal para el 6 de septiembre. Así lo dijo el abogado Pedro Gareca, que es uno de los demandantes. Lo acompañan los abogados Tatiana Echalar, Alberto Morales Vargas y Mario Riveros Kukizanki. Hay más contenido e información para todos ustedes. Continuamos. ONG informa de denuncia de indígenas contra Estado boliviano que fue admitida. Más de ocho años después de que los dirigentes del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, conocido como TIPNIS, presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado boliviano. Esta fue admitida hace una semana. Así lo comunicó la ONG Air Rights Internacional, con asiento en Perú. El 22 de junio del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, comunicó la aprobación del informe de admisibilidad número 113, quebrado 2020, declarando admitida la petición presentada por las 64 comunidades indígenas que denunciaron al Estado boliviano por la violación de sus derechos territoriales. Así lo señala un informe de esa entidad. Y Bolivia vuelve a superar el millar de contagios en un día, al registrar 1.094 nuevos casos y 52 decesos. El coronavirus sigue azotando a los bolivianos. Nuevamente el país volvió a superar la barrera del millar de contagios. Esta jornada se registraron 1.094 casos positivos y 52 fallecidos. La segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia dentro del territorio nacional. Santa Cruz registró 670 casos y 24 fallecidos. Esta última cifra supone un récord en la cantidad de almas robadas por el virus. Cochabamba registró 139 casos positivos. Chuquisaca, 63 casos. La Paz, 62. Tarija, 56. Oruro, 50. Beni registró 44 casos. Potosí, 10. Y Pando, ningún caso en la pasada jornada. En cifras generales, Bolivia lleva 33.219 casos positivos de coronavirus, de los cuales 22.756 se encuentran activos. 1.123 decesos. Y 9.340 recuperados. Queridos amigos, volcamos la página porque ahora nos ocupamos de las noticias del ámbito local. Santa Cruz registró un sismo de 3.4 grados de magnitud que se sintió en la capital cruceña. El sismo de 3.4 grados en la escala de Richter se registró este martes en Santa Cruz. El movimiento telúrico se sintió en la ciudad capital, provincia Andrés Ibañez, según el reporte de la red sismológica del Observatorio San Calixto. Vecinos de algunas zonas como Equipetrol y Villa Fraterna también reportaron el temblor mediante redes sociales. De acuerdo con el informe, el sismo ocurrió a las 18.40, a una profundidad de 33.4 kilómetros. San Calixto califica este tipo de movimiento como superficial, ya que no supera los 75 kilómetros de profundidad y que están relacionados al proceso de deformación cortical que ocurre dentro de la placa continental, que generan fallas activas en la región. En lo que va de este mes es el cuarto temblor que se reporta en Santa Cruz. Queridos compatriotas bolivianos, para el equipo de producción de Bolivia Web TV es siempre un gusto llevarles a ustedes lo principal en información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Sigan compartiendo nuestro contenido en redes sociales y por supuesto también dejenos abajo sus comentarios. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.